No sé qué dices, que no te quiero, que no te canto, eso no es cierto, vidita mía. Yo sé qué dices, que no te quiero, que no te canto, eso no es cierto, vidita mía. Ya no te acuerdas de aquellos besos, de aquellas noches, de aquellos días. Ya no te acuerdas de aquellos besos, de aquellas noches, de aquellos días. No digas que no te quiero, no digas que te olvidé. Sabes que por ti me muero, como es posible, no me tenga fe. Yo no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué. Yo no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué. A veces lloras desconsolada, cuando te dicen que en otras tierras yo soy feliz. A veces lloras desconsolada, cuando te dicen que en otras tierras yo soy feliz. Pero no sufras, tú eres mi amada, solamente te quiero a ti. No digas que no te quiero. No digas que te olvidé, sabes que por ti me muero, como es posible, no me tenga fe. Yo no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué. Yo no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué.